Quienique.com estuvo presente en el estreno de En el taller, película de Ana Salas para conmemorar la vida de su padre Carlos Salas. Ambos se dieron felices y emocionados por este lanzamiento. Bueno, este es un evento organizado por ella, he tomado mi taller, que ahora he dejado para tener, porque tengo mi nuevo taller en la calera. Ella ha hecho toda esta especie de evento tan especial, reconstruyendo el mismo taller y dentro del mismo taller va a estar la proyección de la película. Entonces yo le digo a Ana, gracias, gracias por esta oportunidad. Bueno, esta película se realizó en un lapso de tres años más o menos. Es un proceso largo, tuvo un año de escritura y de búsqueda de financiación. Luego hubo una preproducción más o menos corta, dos meses de rodaje, nueve meses de montaje y algunos tiempos también de búsqueda de financiación que eran solamente eso. Yo estaba en un momento también de mi vida en el que decidí ser cineasta y dedicarme al cine. Entonces también quería saber qué es eso de dedicarse a hacer obras de arte, qué es ese trabajo artístico, de qué trata eso, porque hay herramientas, hay cosas materiales, pero también hay cosas inmateriales, también están los sentimientos, las reflexiones, toda la parte abstracta y yo quería meterme en el taller de mi padre a entender qué es eso del proceso creativo. Esta película para mí es, como podrán imaginar, muy especial y me genera muchos sentimientos. Además me ayuda en la reflexión sobre el hacer pictórico y la creatividad como algo que se centra en un lugar, en un momento, en una acción que es lo que reconstruye mi hija Ana a través de esta película. Yo creo que la gente debería ver esta película porque es una entrada a las obras de arte, es una entrada a saber cómo se hace una obra de arte, qué es lo que pasa en ese proceso de hacer una obra de arte. A veces las personas se sienten alejadas de lo que es el arte, pero en realidad el arte es una cosa universal que todos podemos hacer y que es muy interesante ver justamente cómo se hace y qué es lo que pasa en ese momento de estar creando una obra. Mi consejo es sobre todo ser muy persistentes, hay que coger los proyectos y no soltarlos hasta que no se hayan realizado. Tal vez hay unos proyectos que ya en algún momento habrá que soltar, pero no hay que soltar al más mínimo tropiezo o al más mínimo no o porque no haya financiación. Creo que realmente hay que llevárselos al hombro y llevarlos hasta el final, pase lo que pase. Gracias. 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 Gracias.